Había una vez un pequeño infante llamado Tonatiuh. Su familia se había establecido en el Valle de Anáhuac hace siglos. Heredero de la raza de bronce, Tonatiuh era un pequeño que se jactaba solo de ver partidos de fútbol español. Su mejor amigo era Jerry Gutiérrez. Vivía en Villa Melón. Él era un fanático de un equipo llamado Barcelona. Cuando juega el Real Madrid, hay un partido importante, claro. Tonatiuh sufre cuando ve a sus amigos viendo partidos aburridos de fútbol mexicano. Su sangre azteca le hierve al ver semejante aberración. Jerry Gutiérrez le va a España cuando juega en el Mundial y celebra en una fuente. Aunque sufre cuando tiene que fingir saber del Barcelona. Ve a los reunirse este fin de semana para hacer el ridículo intercambiando conocimientos y derrochando afición. Una pelea basada en hechos reales. ¿Quién ganará? Anticomerciales, fama, molera, lo mejor de lo mejor. Si te gustó este video no olvides suscribirte aquí. Además recuerda que los lunes a mediodía es nuestra sesión en vivo desde YouTube. Más tardecito nuestro programa. Los miércoles las proyecciones de Consuelo. Los jueves el programa Tu Dosis de Fútbol. Y los viernes nuestro programa Anticomercial. Y a la primera te salió, ¿eh? Y a la primera te salió, ¿eh? ¡Ah!